Es el gabarri, barri, barri, barrio Yo soy el hijo de un legionario Yo soy el hijo A los más kinky, a los más diego Estos quieren ser calle pegándole a un niño que ni se defiende Abusar no es ser calle, a que hasta el más pequeño se coma el más fuerte A mí nadie me entiende, aquí mucha gente de la droga depende Mire señora gente, uno porque consume, otro porque la vende No lo hago por la fama, lo hago por dinero, lo hago por la mamá Ya no quiero más drama, estos mis hermanitos acaban en cana A mí me cuidan mis padres desde que me levanto por la mañana Te lo juro por mierda gitana, te lo juro por mierda gitana Ser traficante y ser de calle, dime si quieres vivir Con la cabeza agacha y si entras no vas a salir Vivir con miedo muerto en vida es lo mismo que morir Te quitas la libertad y adentro no puedes dormir La calle fría como el hielo, imagínate una celda Mi padre está con mi abuelo, yo lo que quiero es que vuelva Ya a mi madre lo que quiero es darle una vida mejor Con todo lo que hemos pasado ya ha pasado lo peor Estos quieren ser calle pegándole a un niño que ni se defiende Abusa no ser calle, que hasta el más pequeño se coma el más fuerte A mi nadie me entienda, aquí mucha gente de la droga depende Mire señora gente, uno porque consume, otro porque la vende No lo hago por la fama, lo hago por dinero, lo hago por la mamá Ya no quiero más drama, estos mis hermanitos acaban en cana A mi me cuida mi padre desde que me levanto por la mañana Te lo juro por mierda gitana, te lo juro por mierda gitana Yo no voy hablando nada de todo lo que pasé Solo lo sabe mi mamá, yo nunca perdí la fe Aunque por fuera esté vivo, por dentro no se me ve Solo sabes lo que escribo y lo que te cantaré 4603 es el distrito de Valencia Somos nuestros propios jefes, salimos de la delincuencia 4603 es el distrito de Valencia Somos nuestros propios jefes, salimos de la delincuencia No me pierdo ni un detalle de todas estas superestrellas Te das cuenta de que eres calle cuando quieres salir de ella Yo es que era un maleante y no le convenía a tu hija Y ahora el del traje elegante es el que le pega paliza Sé que muchos me decían de Cora 24-7 Muchos que me prometían y no cumplen lo que prometen Sé que me venderían si en la mano ven billetes No hables con la policía y ten cuidado donde te metes No quieren ser calle, dándole a un niño que ni se defiende Abusar no ser calla, que hasta el más pequeño se coma el más fuerte A mí nadie me entiende, aquí mucha gente de la droga depende Mire señora gente, uno porque consume, otro porque la vende No lo hago por la fama, lo hago por dinero, lo hago por la mamá Ya no quiero más drama, estos mis hermanitos acaban en cana A mí me cuidan mis padres desde que me levanto por la mañana Te lo juro por mierda gitana Te lo juro por mierda gitana Te lo juro por mierda gitana